Voy a ir con mi voluntad, si muero, muero, pero defendiendo, no por robar o por violador, por defender a la patria, vamos a tener que ir, si se tiene que morir, se tendrá que morir, es la decisión. Bajo un consenso a nivel de la Macro Sur y a nivel nacional, la tercera toma de Lima sería el día, el 19 de julio. Nosotros prácticamente desde Cusco vamos a tener que ir todas las organizaciones para ser partícipe en esta toma de Lima. ¿Qué se pide en esta toma de Lima? Mira, nosotros estamos prácticamente en contra de la bicameralidad, prácticamente el Congreso de la República se está inquistando, prácticamente la agenda nacional es las nuevas elecciones, donde el Congreso de la República y el Ejecutivo se tienen que ir, y la agenda sigue continuando, como se llama, una asamblea constituyente mediante un referéndum, eso es para una nueva constitución política del Perú. ¿Con eso seguimos? ¿Va a contemplar el periodo de retiro de la señora Dina Boluarte? Sí, sí, nosotros prácticamente estamos pidiendo eso, en el 2024, como ella ya se ha pronunciado en mes de diciembre, las elecciones generales se van a adelantar en el 2024, y ahora prácticamente en las últimas entrevistas que han hecho, que ella se va a quedar hasta el 2026, nosotros prácticamente estamos en contra de eso, entonces eso es la tercera toma de Lima, y también estamos pidiendo al Ministerio Público que investiguen de los 73 muertos que ha habido a nivel nacional, que hasta el momento no hay, ni siquiera en la región del Cusco, a pesar que hay una criminalización fuerte a los dirigentes, pero nosotros no tenemos miedo, tenemos que continuar, y la población de Cusco siempre hemos sido combativos, y vamos a ser partícipes en esta tercera toma de Lima el 19. ¿Cuántas personas serían de la próxima? Sí, a nivel, a nivel, la convención, prácticamente Canchis, Quispicanchis, han estado presentes, Urubamba, Calca, ha estado también Canas, ¿no? Entonces todos, ordenadamente, como hemos sido la vez pasada, también hemos sido casi 3.200 cusqueños para estas movilizaciones, igual, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer eventos, coordinaciones con los mercados correspondientes, porque nosotros aquí en la ciudad de Cusco no podemos, estamos en una situación crítica, y quizás no va a haber bloqueos, ni vamos a perjudicarnos entre nosotros mismos, ¿no? La lucha está en Lima, y tenemos que ir a Lima. Ese es el acuerdo que se ha quedado en esta reunión, en la última reunión, el día sábado, ¿no? La persona que va a ir decidido a luchar, son dos cosas, ¿no? Puedes morir, ¿no es cierto?, o puedes regresar, pero creo que es el momento donde nosotros tenemos que seguir continuando la lucha, ¿no? Entonces creo que queremos todos los peruanos, un nuevo Perú, que se aplique nuestro este mismo, ¿no? Que se respete los derechos de la población cusqueña, y creo que yo mismo, ¿no? Voy a ir, pero voy a ir con mi voluntad, ¿no es cierto? Si muero, muero, pero defendiendo, ¿no? Por robar o por violador, ¿no es cierto?, por defender a la patria, vamos a tener que ir, si se tiene que morir, se tendrá que morir, ¿no? Es la decisión. Se acaban de abrir la puerta, Alex, vamos a ver. Sí, y acá está saliendo Betsy Chávez. Me siento muy gratificada por sus saludos, por su aprecio, por su cariño. Uy, empezaron también las llamadas telefónicas. Bueno, voy a saludos de Arequipa. Fuerza, sí, fuerza. Hay que tener mucha valentía. Que esfuércense, sean valientes. Actúen siempre de acuerdo a sus principios. Y esperemos pronto el retorno a la democracia, el retorno al Estado de Derecho. Muchas gracias, y nos vemos en un tiempo para un sector de políticos y de periodistas, ¿no? Que creen que con esta situación, que es compleja, reitero, ¿no? Es una situación compleja. Van a lograr verme de caída, triste, llorando. No, se equivocan. La fortaleza se lleva aquí y se lleva aquí. Así que, fuerte y valiente yo soy. Y podemos enfrentar esta situación. Como les digo, injusta, pero la podemos enfrentar. Y la vamos a enfrentar juntos. Porque yo no estoy sola. Somos millones. ¡Vamos! 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 Desplasmado en la historia, barrio chino siempre unido Y que se hizo respetar Los cusqueños combativos, Cajamarca con honor Gloria a los hijos del pueblo, son los héroes del Perú La victoria será nuestra, ya el miedo se acabó Nos inmolamos por la patria